Gloria a las estrellas y los montes y los mares, tu mujer te da disgusto, pero los gustos de antes, no hay razón para entristecerse, ni hay motivos que te aplanes, porque va a ser un contratiempo, valga la verdad, para toparse con aquella morenucha del pañolillo en el talle, con dos soazos que eran los faros de un navegante. Ay, mi pepa de mi vida, bendigo la calle al aire, porque ha de ser una desgracia que me haya dado seis chavales, si son huesos de mis huesos y son carne de mis carnes, mi Juan, mi Antonio, mi Rosa, mi Sabelilla, mi Carmen, no se me olvida ninguno, se me olvida el maturante, mi Pisi, mi Cipelín, mi Pepillo, que anoche, me son el catre, los polvos de pica pica, papá supa para arrancarse. Ay, listo, tiene, tiene más guasa, tiene más guasa que cobrar un traje.